250 productores de frutas y hortalezas, así como representantes de universidades e instituciones públicas, se hicieron presentes en el Congreso Hortofrutícola, Producción con Valor Agregado, Región Brunca 2016, que se desarrolló en la Cuesta de Corredores. Temas como innovación, manejo post cosecha, calidad y valor agregado, fueron abarcados en esta actividad, mediante conferencias y foros de discusión. Creemos que este Congreso va a ser de mucha ayuda para que podamos estimular la economía local, darle oportunidades a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas, para que puedan crecer, ser sostenibles y generar nuevas oportunidades de empleo. Son miles las posibilidades cuando una persona, además de producir algo entero, lo procesa un poco, lo empaca y ya lo puede colocar a una cantidad de clientes mayor o a una cantidad de clientes diferentes. El objetivo del Congreso era instar a ese sector productivo para la transformación e inclusión de técnicas que les permita mejores resultados, por ejemplo, mediante la implementación de técnicas de mercadeo, comercialización y máximo aprovechamiento de sus actuales productos. En el Congreso se contó con la participación del profesor Germán Giraldo de la Universidad de Quindio en Colombia, quien compartió sus experiencias en la aplicación de innovación para la agroindustria, así como representantes de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico. Sí, la gente tiene alta receptividad, están ávidos de que se les transfiera tecnología, que se les transfiera conocimiento y aquella que está bien ajustada a sus capacidades y a sus necesidades. No es traer tecnología altamente avanzada, es traer tecnología aplicable a este entorno. Entre más conocimiento le podemos agregar a los productos, eso nos va a dar posiblemente una ventaja competitiva mayor que hacer cosas simplemente pequeñitas, aunque el mercado también lo valore. En el INAH esperan que este tipo de actividades permitan a los productores salir adelante.